Lo que vamos a contar es historia, pero pasaría por un culebrón venezolano o por la colección completa de Juego de Tronos. Todo comenzó en 1902. Todavía no había nacido Jordi Hurtado, el Barça ganó. Alfonso XIII presidió el partido y hubo flechazo. Poco después, el Madrid fichó el extremo izquierdo del Barcelona, Alfonso Albéniz, hijo del compositor Isaac Albéniz. Así comenzó lo que ha terminado por ser una costumbre ancestral, pelearse por los jugadores. En 1943 se abrió la herida definitiva. El Barcelona ganó en la ida de las semifinales de Copa por 3-0 y en Madrid se preparó una conjura para remontar. Se repartieron silbatos y el Barça fue recibido con una pitada monumental en el primer tiempo, que terminó con 8-0. Y el Barcelona se planteó no salir en la segunda parte, pero salió, eso sí, por recomendación policial. El partido acabó 11-1 y lo que empezó como una disputa deportiva derivó en un conflicto social. Los presidentes de ambos clubes se vieron obligados a dimitir y en el Madrid el puesto vacante lo ocupó un tal Santiago Bernabéu. Habrán oído hablar de él seguramente. La batalla no tardó en reanudarse. El Barcelona tanteó al madridista Rafa y el Madrid se vengó fichando a Molovny. Con Kubala se adelantó el Barça y con Di Stéfano empataron. El Barcelona llegó a un acuerdo con River y el Madrid con Millonarios de Bogotá. Di Stéfano llegó a jugar amistosos con el Barcelona, pero la decisión de la autoridad gubernativa fue salomónica. Los siguientes cinco años jugaría una temporada con cada equipo. La reacción del Barça se resume en una frase de Nicolás Casau. Para ustedes el pollastre. En vísperas de la final de la Copa de 1968, Bernabéu dijo en un discurso oficial que estimaba a Cataluña, a pesar de los catalanes. Narcís Carreras, presidente culé, respondió que son peores los separadores que los separatistas. El Barça ganó 1-0 y una lluvia de botellas cayó al campo en protesta por el arbitraje de Antonio Uribe, que poco tiempo después admitió que se hizo antimadridista desde ese mismo día. En 1970 fue el turno de Guruceta. El Camp Nou se levantó en armas cuando pitó un penalti por empujón de Rifea Velázquez. Fue fuera del área, pero que muy fuera del área. Hubo invasión de campo y se suspendió el partido a cinco minutos del final. Miguel Muñoz fue golpeado en la cabeza con un objeto y el gerente del Real Madrid compareció para calmar los ánimos, diciendo «Eso pasa en cualquier pueblo de España. Por alguna razón, sus palabras no sentaron muy bien». El fichaje de Cruyff por el Barça en 1973 fue tan lamentado por el madridismo como por un culé de nombre Josep Pla. El escritor se manifestó con las siguientes palabras «¿Qué habéis hecho? ¡Qué disparate! Un hombre de la cocina de la mantequilla transportado a la cocina del aceite!» El 17 de febrero de 1974, el Barça ganó 0-5 en el Bernabéu, compensó 14 años sin ligas y amortizó el fichaje de Cruyff. Eso sí, la alergia permanecía. En 1979, el Barcelona retiró el color blanco de su segunda equipación. A partir de los años 80 se reabrió el puente aéreo que había inaugurado Samythier en la década de los 30. Los futbolistas volaban de un club a otro cambiando de amores, camisetas, y contrato. Schuster, Laudrup, Luis Enrique, aunque en ningún caso fue tan sonado como el de Figo. Florentino pagó el precio de la cláusula de rescisión y en su primera visita al Camp Nou, Figo fue agasajado amablemente con la cabeza de un cochinillo y una botella de JB. Con Guardiola y Mourinho, la rivalidad deportiva y política se hizo además filosófica. La tormenta de Clásicos, 4 en 18 días, desembocó en una tensión que dejó numerosas víctimas. Ninguna tan ilustre como Iker Casillas. La relación ha mejorado y el Madrid y el Barça solo se lanzan pullas cuando ganan algún título, es decir, cada seis meses. En el fondo de su ser saben que se necesitan, pero están en el fondo de su ser que lo olvidan a menudo.